¿Qué olas? ¿Qué tranza bandita? Bienvenidos a un videazo más en el que nos encontramos en mi mero barrio Jarpita la Bella en Iztapalapa para traerles este recorrido de los mejores tacos de guisado de CDMX. Si da algo me siento orgulloso de mi barrio, es de su gastronomía y este tiene harta variedad de tacos de guisado, diferentes puestos con diferentes guisos y todos tienen certificado de humildad a un precio bien barra mis maiz. ¿Para qué les cuento? Mejor acompáñenme a dar este recorrido en Iztapalapa para conocer los mejores tacos de guisado de CDMX en Jarpita la Bella, ¿cómo no? Mi bandita, pues aquí estamos llegando a los primeros tacos de guisado que están sobre Avenida Las Minas, ya con nuestra cocona lista para compartir con la banda, obviamente la de etapa gris, la que nos da nuestros premios mi maiz. Y ahora sí vamos a arrancarle en estos tacos de guisado de El Big. Aquí los tacos están de a 10 pechereques mi maiz, 10 pechereques y vamos a ver qué tanta variedad traen. ¿De qué tenemos jefe? ¿De qué alcanzamos todavía? Carne enchilada, chicharrón delgado, tortillas todavía, rajas supremas, polanesa, prensado, alambres, manisa. El clásico chile relleno de rollito de jamón, ¿no? Fíjense que este ya tiene rato que no lo había hecho en una de rajitas con queso, se ve bueno, ¿eh? Se ve bueno ese jefe. Se ve bien la rajita, ¿eh? Nuestra queso, esa cebolla, esa papa, lo que está ahí. Ahorita lo descubriremos, banda. Ya no le voy a poner salsa a este porque pues son rajitas y seguramente comeremos bastante picante, mis maiz. Vamos, corriente, corriente. La verdad está chido, mis maiz, ¿eh? Está bueno, pero no me voy a emocionar porque yo sé que quedan hartos tacos de guisado allá arriba. Todavía queda mucho camino por recorrer en esta ruta de tacos de guisado que vamos a armar hoy, ¿eh? Para calificar los puestos de tacos de guisado, mis maiz, vamos a necesitar que cumplan con cinco puntos, mis maiz, que tengan precio con certificado de humildad, que estén bien despachados, o sea, bien llenadores, mis maiz, que tengan harta variedad de guisos, que tengan una barra de complementos, que tenga de todo y el trato que te dan en el lugar. Estos son los cinco puntos que vamos a calificar y de todos estos cinco puntos, estos tacos de guisado, solo para mí, para mí, les faltó el de complementos. Toda la barrita de complementos es el pie donde cojean, pero todo lo demás, los demás puntos, la neta, están de poca madre. Todo muy bien, el precio, muy recomendado, tienen certificado de humildad, mi maiz. Todavía vamos a caminar harto para arriba, donde están todos los negocios de tacos de guisado de la jalpa, mis maiz. Aquí los horarios en que te atienden es de siete de la mañana a seis y media de la noche, de lunes a sábado, mi maiz. Así que, vámonos para el siguiente. Bueno, ¿alcanzamos, canijo? ¿Nos podría decir de qué, jefa, por favor? Tenemos de chiles rellenos, ratitos de jamón, huevito hervido, chicharros delgados, longaniza con papas, chicharros delgados, alambre, cueritos, guisos delgados, trenzado, rellena, chuleta, salsa roja, salchichas con crema, lengua y un poquito de costilla. Y así me pregunto, por los que no hay moronga. No, manches, tienen más de 15 guisos distintos, la neta está bien perrón. Jefa, acá entre nos cuídense que nos recomienda el guiso bueno, el que más se le vende. Todo, todo. O el que le guste a usted, ¿cuál le gusta más? Todo, está rico. Todo, entonces, si escogemos cualquier cosa, no vamos a fallar. No, no, no. Perfecto, jefa. Pues me voy a echar un parcito, porque, a ver, va. Pregunta así a los clientes. A ver, aquí, el patrón, hay uno que me recomienda así de primera, jefa. De sangre de búfalo. ¿De sangre de búfalo? El de acá. Chicharrón. Chicharrón con chile relleno. Ah, está chida esa mezcla, el jefe, ¿eh? Chicharrón con chile relleno. A ver, póngame uno así como el que dijo el jefe. Sí. La especialidad de la casa. Ah, mira, ve cómo le echan el chile, mis santitos. ¿Y el otro? ¿Costilla? Ah, va, costillita. Sí, yo me dejo guiar aquí, por lo que recomienda la banda. Carne de venado. Ve nada más. Este es de costillita, mi mai. Costillita en salsa roja. Y este es la especialidad de la casa aquí. Chile relleno con chicharrón prensado, güey. Nunca he probado esto. Y además, su arrocito. Y ya me estoy preocupando porque están bien grandes, están toscos y todavía me falta recorrer varios puestos para allá arriba. Pero sí, vengo bastante hambriento, mi mai. Vengo en ayunas. Y pues vamos a darle a los tacos de guisado, Dylan, de 10 pechoreques. Esta barra para complementar tu taquito está a otro nivel, güey. Tiene cuatro salsas distintas que ahorita les vamos a enseñar. Son dos verdes, una roja y una molcajeteada. Además, trae frijolitos, cebollas, rajas, pepinos. De todo para que complementes tu taco. Aquí hay. Yo sí me voy a atascar porque ya estás a molcajeteada, la vi bien precisa. Venga, venga, manda. Mira, yo le voy a hacer así, como guiso. Como sirve en tu platito de guiso, mi mai. Para nada más agarrar el taquito aquí. Pasarlo por la salsuki. No mames, güey. Está bien chingón, ¿eh? Está bien chingón este taco. Que es un chile dentro de chicharrón prensado. Vamos a bautizarlo. Un chile envuelto entre chicharrón, una rusa. Voy a llamar este taco una rusa, mismo. Riquísimo. Ah, qué belleza. Esto es lo más placentero de un taco de guisado, mi mai. Cuando te queda la última mordida, el último trozo de tortilla, y te queda bastante residuo ahí en el plato, mi mai. Lo que se tiene que hacer es agarrar todo a modo de cuchara. Lo envuelves. Mis mai, estos taquitos están exactamente aquí en la esquina del Telmex. Sobravenida. ¿Qué haces, mi mai? A huevos, saludos, mi compa. Perdónenme las deudas, carnal. Sí, pues sí, van a dar saludos, pero ahí seguimos en el buro de crédito, mi mai, ¿no? Que nos la perdonen, güey. Una vez les digo que todos están en Jalpa. Todos los puestos de aquí están en Jalpa, mi mai. Los que vamos a visitar, ustedes van a ver el puestecito. Y siempre, siempre que he pasado, está así de banda. Y son muy tempraneros porque abren de 7 a 4, mi mai. De 7 de la mañana a 4 de la tarde. Todos los días, excepto el domingo. No chingues, mandala. Antes de estos tacos, Dylan, pusieron la vara muy alta para bendicir este video, güey. Tienen el punto de que están bien servidos, que son llenadores, mi mai. Hay variedad de guisos. Ustedes escucharon todos los que hay. Más de 15 guisos todos los días. Además, tienen todo el certificado de humildad porque cuesta 10 pechoreques. Y su barra de complemento está de lujo, mi mai. Además de que la atención es de maravilla. Así que tienen los 5 puntos, los 5 puntos a calificar. La gente está muy chido. Y siento que yo, con hambre, así normal, me como unos 2 combinados o 3 normales, mi mai. Y con 30 barros, menos de 30 barros, ya están bien llenos. Pero este es apenas el inicio, mis mai. Vámonos a lo que sigue. Nos esperan varios puestos de tacos de guisado. Mis mai, hay que echarnos un vasito de coca para que nos quepa más alimento, ¿no, mi mai? Mi bandita, estamos en el tercer negocio de tacos de guisado. Los famosísimos tacos de guisado, el chila, aquí de mis compitas. Y sí, una vez más, tacos de guisado a 10 pesos. Baratísimos, mi mai. Luego que venimos con esta coquita retornable de 2 litros y medio, la coquita comunitaria, mi mai. Estamos hablando de lo lindo y hasta traemos chesco para invitarla a toda la bandita que nos encontremos, ¿a poco o no? Aquí estamos, mi mai. ¿Todo alcanzamos de todo? ¿Debo que sí, carnal? ¿Qué guisos tenemos, mi carnal? Hay milanesa, quité, prensado, huevo, rellena, chuleta, chiles y rollitos. Uf, carnal. No, sigue de todo, carnal. Ah, también hay a la plancha. ¿Y la graniza? Ah, no, si está variado aquí, pero venimos hoy por los de guisado, mi mai. Venimos por los de guisado y el de milanesa, fíjate que se ve bien bueno. Voy a ver chamón a ver qué tal anda, mi mai. Y uno de rollito de jamón. El clásico rollito de jamón nunca debe faltar de los tacos de guisado, mi mai. Ven, nada más que chulada, mis santos. A mí siempre me late que donde voy a comer taquitos, mi mai, te recalientan la tortilla. Aunque ya esté calientita, que le echen allá al lumbro, al comar un ratito, para que quede más doradita, mi mai. A mí siempre me late más eso. Vamos a ver aquí, ¿qué más tienen mis carnales? Hay papitas, frijoles, ropales, salsa verde, salsa roja, limonquitos. ¡Ufale! Para que le eches a tu gusto. Esta roja se ve chida, mi mai, ¿eh? Esta es para levanta crudos, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Está picozona? A ver, a ver, si es cierto. Aquí le echamos este. ¿Es cierto de verdad, carnal? Un poquito de frijolines también, ¿cómo no? Los acomodo de este lado, los frijoles. ¡Uf, su nopalito, mi mai! ¿Su nopalito? Sí, ¿ya para echarle de todo? Papá, ¿no? Ustedes vienen por un taco de guiso y dicen, ando bien corto de feria, güey. Nada más tengo 20 baros. Si te vienes por dos de guiso, los complementas con papitas, con nopales, con frijoles, y ya te vas bien llena a tu casa con 20 pechereques. Entonces, yo siempre les agradezco este tipo de negocios, mi mai, que tienen todo el certificado de humildad. Se ve bien chido, mi mai. Vamos a darle este taquito. La verdad, esta tortilla, no me voy a cansar de decirlo, con canita de la tortilla alcomal, aunque esté caliente, mi mai, aunque venga de la tortillería y traiga sus tortillas bien calientotas, échale a la canita alcomal y me lo van a agradecer. Un consejo que les doy aquí, su amigo, color tortilla quemada. Todo buen mexicano sabe, bandita, que la coca se debe servir con sutileza, güey. Calmado, el vaso acostadito y la vas tirando poco a poco, mi mai, poco a poco, aquí para que no se le salga todo el gas y no sepa más perrona todavía. No como esa banda que la sirve toda desesperada, mi mai, aquí en la noche, pichorote que parece como si estuviera meando un señor. No, así es, sutil, mi mai, sutil. Mi carnalito, ¿cuántos años ya tienes vendiendo tacos de guisaba, carnal? Pues hoy sí que llevamos 20 años, este, nos hemos dedicado todo esto, mi papá, famoso chila aquí de la colonia. Ah, él es don chila, güey. Sí, ese se ha dedicado a eso. Ah, qué chingón. A los tacos. Nosotros también. Ustedes ya le aprendieron, qué bien, carnal. Y de qué hora, qué hora se ponen aquí, mi mai? De aquí nos estamos desde las 9 de la mañana hasta 4 y media, 5 de la tarde. Ah, buena hora, entonces se ponen algo más tardecito, güey, está bien. Sí, estamos todo el día, de lunes a sábado, cuando gusten, de aquí nos encuentran. Qué chingón, mi mai. Y aparte de esas opciones baratas de 10 baros, ustedes también tienen a la plancha de bistec, pollo y de todo el pedo. Sí, tenemos a la plancha de bistec, alambre, longaniza, campechanos, bistec con quesillo. ¿Y los de a cómo? Esos, el taco sencillo a 20, el con quesillo 22 o campechano. Los tacos del chila tienen el punto de buen servicio, mi mai, nos atendieron. Excelente, güey, excelente servicio aquí de mis carnales, los chila juniors. Tiene buena variedad de guisados, mi mai. Están bien servidos, la neta, sí, es un tacote bien llenador. Y están a muy buen precio, 10 pechareques. ¿Qué más le piden a la vida, mis mai? Mi mai, pues aquí los tacos del chila, ya nos acabamos la cocona, no le quedó ni una gota. Pero vamos por otra, ¿no? Para seguir compartiendo con la banda. Y sirve, sirve de que juntamos nuestras 5 tapitas y obtenemos nuestros premios de Coca-Cola. Así que igual que yo, ustedes vayan a la tienda, compren su retornable de 2 litros y medio, junte sus 5 tapitas grises y van a obtener hartos premios, mi mai. Vamos por esos premiosotes. Hemos llegado a uno de los tacos de guisado de más prestigio aquí en todo Jalpita la Bella, mi mai. Hablo de los mismísimos tacos de guisado de los Jeras. Mi mai, tuvimos suerte que hay casa libre hoy, podemos escoger de todo. De que, mi amor, albóndiga, charón delgado, costilla, milanesa, lengua, campechano, pastor, viste con papas, prensado, cabeza de red, suadero, tortas de pollo, pueritos, huevito en salsa roja, milanesa, chila rellena, rellena de jamón, mi amor. No, pues se me está haciendo la boca más chido. Uno de suaderitos se ve bien chido, mi mai, eh. Aquí es lo que me daste de estos tacos de guisado de los Jeras, mi mai, que tienen guisos que la neta no hay en otros lados. Como pastor, suaderito, otro que sea único que hay aquí, mi mai. Cabezita de red, mi amor. Cabezita de red. Caprichado. Y luego me hablan mejor que en mi casa, mi mai. Pues más al pedo, ¿a poco no, mi amor? Sí, ¿eh? Suaderito con arroz, su cilantro. Yo siempre le pongo aquí un chisguetito, mi mai, un chisguetito así de frijoles nada más para que le dé sabor. Vámonos. ¿Cuál es la salsa más brava? ¿Es esta, la roja? Y van aquí, esta barrota de salsas que hay, mi mai. Esta es esta salsa verde como de estilo de tacos de canasta. Tenemos esta salsa rojita, esta que se ve bastante picosa, esta que está como martajada, esta también como me late, mi mai. Pero esta, esta es la chida, esta es la chida, mi mai. Cuando vengan aquí a los Jeras, tengan cuidado con esta salsa porque pica de amadre. Yo nada más le dejo que era así, lo que caiga de la cuchara, mi mai. Y ya luego la complemento con esta. Neta, se me está haciendo algo a la boca bien cabrón, mi mai, ¿eh? Y, ajale, su limoncito y pa' adentro. Mi mai, siempre me pasa lo mismo, güey. Le echo poquita salsa y siempre termino bien enchilado. Como que digo, ah, le echo muy poquita. La pruebo y digo, no, no me sabe, no me sabe. Le vuelvo a echar y ahí es donde ya me enchila, güey. Nunca caigan en esas trampas de las salsas. Ah, ya se me bajó el enchilado, güey. Pero tengan cuidado con esta salsa, está riquísima, güey, porque siempre le echo. Yo siempre le echo, caigo en la misma. Pero tengan cuidado porque está picosón. Ahora sí ya se bajó el enchilado, vamos por el siguiente taco. Este bistecito, ¿es bistec en papas, mi mai, este? Es chamuno de ese, que se ve bien saboroso, mi mai. Es bistec con papas, pero no nada más así con papas. Como se hace siempre, es como papitas a la francesa. Ahorita lo van a ver. Vamos a echarle aquí, salsita de esta, de mi fab. Y yo nunca entiendo ni voy a entender. Ahí voy con lo mismo. Como ya no aprendo las lecciones que me da la vida, vamos a echarle unas gotitas de esta. Lo que nos había quedado de limoncito del taco anterior, que habla bien de una taquería, que tenga acá su buen jugo, los limoncitos, ¿eh? Y que estén cortados no en ocho partes, ni en diez. En dos nada más, como debe ser. Aquí está un carnalazo, que está hablando aquí al fondo, por teléfono. Es la celebridad de Halfway Mai. Es el famosísimo man de los mil looks, el Mario Calderón Medina. Y está aquí echando su taquito. Vean, toda una celebridad, vean qué aporte nada más de cabrón. Ese carnalito ha salido de un chingo de series, películas, wey, programas. Así es, tú, wey, con mis compitas de Hola Robote. Ese, wey, está en todos lados, wey. Y aquí toda la banda lo topa. Ahorita a ver si platicamos tantito con este Mai, ¿no? Coquita, mi Mario, coquita. ¿Qué pedo, mi Mai? Aquí andamos grabando, wey, y le andaba contando a la banda que tú has salido en un chingo de cosas acá. ¿Qué ha salido? Películas, programas. Tú, cuéntanos mejor, wey. Películas, series, show shows, activos. Hemos pasado de todo, gente bonita. ¿De todo? ¿Y qué programa ha salido? ¿Qué nombres para que la bandita se une idea? ¿En qué producción es, mi Mai? La máxima superproducción que he participado en el MEN de los Mil Lugas ha sido de la gente 007, encabezado, protagonizado por el actor inglés Daniel Craig. ¿Y ahí qué hiciste, wey? Ahí estuvimos de bailarines en el Zócalo Canal. Ay, wey. Cuando están bailando, así que... ¿Ah, como de aztecas o qué? Aztecas, sí. A ver, ¿qué pasitos te echabas? ¿Tú qué le sabes? Así trae el sabor, eh. El sabor. Ah, wey. Hájale. ¿Y qué otros ritmos baila aquel MEN de los Mil Lugas? Salsa, salsa, también. A ver, Nalcita. A ver, Nalcita, para que la baile aquí el Mario, ¿se puede? Ah, ájale. Salpica, tiburón. ¿Qué pasó, jefa? Sí, ya mandamos aquí grabando con el buen Mario. Mira cómo esos pasos, jefa. ¿Aceptaría una pieza al Mario Calderón? ¿Le aceptaría una pieza? Sí, una pieza con la jefa. ¿Aquí le cuida al niño? Sí, cómo no. A ver, permítame. Échale, échale, mi Mai. ¡Uuuh! No, es un caballerazo, ¿no, jefa? ¿Aquí el Mario? ¡Uuuh! No, pues sí. ¿Qué tal baila el jefe? Bien, me ha traído un buen paso, ¿eh? Bueno, no, es una pieza, Mario. Ya también no te queda de echar aquí a todas las... Es la quebradita, ¿eh? Claro, que pasamos todo. Aquí andamos, jefa. Cuídense mucho, ¿eh? Cuídense mucho. Le digo que no estoy teléfono, jefa. Aquí siempre andamos, jefa. Aquí siempre nos vamos a encontrar, seguramente. Ah, güey. No, si la sabes de todas las... Sí, me pueden injudir como TH, man de los mil looks, el hombre de los mil disfraces. Así es. Ya te la sabes, gente bonita. Y tienes, como tu nombre lo indica, tienes un chingo de looks. ¿No? Este es uno de los mil looks que tienes, güey. Es uno de los... ¿Y a poco si puedes caminar derechito con tanta joya, güey? Puro Tiffany, banda. Puro Tiffany, a puro Tiffany. Puro Tiffany. Eso es todo. Agüe, güey, Mario. Mi bandita, aquí andamos con el buen Gerardo, el creador de los tacos Geritas, mi mai. ¿A poco no? Sí, el mero, mero. Agüe. Eso es todo, el número. El número de minas. Eso es todo, jefe. El primero. Aquí dice que fueron los primeros tacos de guisado. Aquí se dice, aquí los primeros tacos de guisado de la Jalpa. Y por los que empezaron los demás, casi, casi, es por estos. ¿No? ¿A poco no? ¿Cuántos años de experiencia aquí, mi mai? 12 años. 12 años, aquí en el mismo lugar. En el mismo lugar, sí. ¿Qué tal le fluye la banda? Aquí siempre vemos que está hasta la madre de gente, patrón. Sí. ¿Por qué será? ¿Qué guisos trae? ¿Qué es lo que siente que usted trae de más que toda la banda? Gracias a Dios, nos ha subido la gente por el buen trato. Eso sí. Variamos los guisados. Estamos mareando constantemente para que la gente... Pues... No se aburra, ¿no? No se aburra y está a gusto. Eso es todo, patrón. Y metemos carne de buena calidad para que no les haga daño, ¿no? Muy bien. La gente las tratamos de cuidar también. Muy bien, jefe. Hay de todo aquí. A ver si nos cuida más con esa salsita que está bien brava para la otra, jefe. Y todo a 10 pechereques y, como dice mi carnal, unos guisos que no van a encontrar en ningún otro lado, ¿no? Aquí como suaderito, cabecita. Cabecita de res, tortitas de pollo. De todo aquí, mi mai. De todo estamos aquí. Eso es todo, patrón. ¿Le gustaría invitar a la banda y a que venga a su puesto? Y decirle de qué horarios y qué días son los que está chamando. Desde las 4 de la mañana ya hay servicios desde las 5. Hay güeyes de los más tempraneros, mi mai. Más tempraneros. Son de los únicos más tempraneros de todo aquí de México. Eso es todo. ¿De 5 a 6? De 5 a 7. De 5 de la mañana a 7 de la noche. Una jornada larguísima aquí que se rifan, mis carnales. ¿Todos los días o descansamos? ¿Qué día? Domingos se descansa. El dominguito, sí. Ya un día que les toca descansar, jefe, se la pasa chamando todo el día. Pues aquí los tacos jeritas. La de esta no es por nada. Pues son a los que más seguido vengo de aquí porque es un trato chingón. Precio y variedad siempre. Y aquí en Ojera siempre nos trata de maravilla. Vale. Chingoncísimos aquí, ¿eh? Y siempre, mira, y luego nos encontramos aquí a las celebridades, ¿eh? Ah, bueno, ¿eh? Alta celebridad que viene aquí, ¿no, patrón? ¡Uh! Y fue el taco de jeras la mejor opción que puede tener aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí. Hace una rica, la trabajando aquí en la Mala Falma. Te recomiendo. Son los mejores. No hay otro. Estoy muy trabajador. Todo el tiempo trabajando. El responsable, ¿te acuerdas el horario que te monta el lunes al sábado de 5 de la mañana? Que todos los jugadores están cantando. Ah, pero ya que está aquí dos jeritas. Están trabajando. Así que si vienes un poquito crudo acá, a ver, a lo mejor salsas, te puedes encontrar. Con una palidad china. Sí, pues hice mucho. Estuvo aquí. ¡Uh! Jale. No, bien quedó el comercial, mi ma. Ya para qué decimos más, ¿no? Ya para qué decimos más. Hasta ya saben mejor los horarios que usted, jefe, este ma. Mis mais, aquí los tacos jeras. Muy sencillo. 5 de 5, mi mais. Están el taco bien despachado. Siguen estando ahí espechareques como en los demás lugares. Así que tienen todo el certificado de humildad. Tienen harta variedad de guisos como ningún otro. Te tratan de maravilla, mi ma. Y tienen una barra de complementos irrepetible en los tacos de guisado. 5 de 5, calificación perfecta. Uf, mis mais, no manches, cómo ando atascado aquí. Ya voy directito al baño y sin escalas. Y al parecer va a sufrir bastante la niva, mi ma, porque esa última salsa estuvo bien brava, mi ma. Si ardió aquí en el esófago, ya me imagino cuando vaya ahí saliendo del intestino delgado, mi ma. Y no se les olvide el hashtag. El hashtag para este video es guisos con certificado de humildad. No hay otra descripción. Jalpa tiene los mejores negocios y con más certificado de humildad que hay en México.